Si tuviésemos que utilizar una descripción metafórica para describir lo que viene, podríamos hacerlo dibujando al pequeño David de la fábula tan grande como el propio Goliat. La descomposición del poder mundial, sus herramientas clásicas y la aventura de navegar en un mundo en cambio dominado por la tiranía de las minorías. Para el 2019 nuestras propuestas no pueden dar vueltas sobre siempre lo mismo, hay objetivos agotados, hay paradigmas obsoletos y hay un comportamiento masivo de la sociedad totalmente distinto al de otras épocas, la visión confusa actual de la globalización se puede entender desde el punto del comportamiento colectivo y se puede describir en oleadas, esto es porque la tecnología ha derribado paredes y murallas, límites y fronteras estructurales para conectar personas, una primera ola de alianzas entre naciones organizada por la política y el poder económico militar de las alianzas ha cedido ante la presión de los pequeños desarrollos nacionales emergentes tecnológicamente dotados para sustituir dependencias de los más grandes. La segunda ola fue sin fronteras y la independencia conceptual del mercado en las grandes empresas transnacionales, esta oleada se enfrenta a la crisis de la moneda de cambio y la falta de patrones de conducta y comportamiento de los distintos escenarios territoriales donde operan, las grandes potencias de antes, ahora cierran y protegen sus mercados internos obligando a las gigantes y mega empresas a condicionar sus asentamientos y el flujo de sus operaciones. La tercera ola se basa en las alianzas montadas en proyectos y contenidos de valor ecosustentables y sostenibles de los sujetos como unidades con identidades colectivas organizadas colaborativamente interactuando entre sí en planes de largo plazo. La sociedad del conocimiento ya es una realidad de vengada de los años 60 del siglo pasado, cada vez más conectados en categorías superiores e inferiores, el futuro del mundo es de conexiones nodales punto a punto, los nodos son puntos vectoriales del entramado colaborativo en sistemas coordinados, se identifican y posicionan por sus nodos, polos, clúster y amalgamas bien definidas en objetivos de desarrollo local sustentable. Del juego de las naciones, al juego de los municipios que se enlazan por afinidad, sincronía y reciprocidad vinculados por redes sin fronteras virtuales operativas. Hacia un mundo distinto donde la globalización plantea reglas y escenarios competitivos focalizados en nodos de localidades con conexiones punto a punto en red disputando un certamen mundial de ciudades emergentes dentro del desarrollo local sostenible desde cada propuesta particular por afinidad y sincronismo, la transferencia de responsabilidades se focaliza de abajo hacia arriba en término de aptitud de integrarse al cambio y las capacidades locales de gambetear las crisis territoriales, comarcales, regionales y nacionales cercanas mediante competencias particulares de sus propios límites configurados en planes estratégicos para hacerlo. Las herramientas estratégicas como tácticas son antes que nada de funcionamiento y comportamiento, algunas cuestiones son ya muy visibles para ser pasadas por alto por la ciencia de la prospectiva aplicada. Las transformaciones tecnológicas y culturales actuales, las problemáticas de convivencia de minorías activas como síntomas de esas transformaciones, las incompatibilidades entre la subjetividad contemporánea y la cultura del comportamiento ante el sentido común, el plan estratégico como herramienta de tecnología de época para construir la subjetividad moderna, el cambio cultural contemporáneo que va de la introspección a el posicionamiento y la conexión y visibilidad ante el otro. Un subsistema de recursos novedosos para abordar las transformaciones culturales de los paradigmas actuales dentro y fuera de los límites de la ciudad. El futuro de las ciudades es de hoy para mañana y la configuración virtual para el posicionamiento se corresponde con la visibilidad de un gran espectáculo público donde la identidad propia de cada una como jugadores de equipo con otros adversarios de identidades y características confrontan misiones y visiones distintas, diversas y en permanente juego de disputas de intereses. El reto que cambiar hoy es dejar de formar sólo un sujeto para trabajar en el sistema estructural y desarrollarlo como ciudadano parte de un todo significante para contribuir al progreso colectivo sustentable y sostenible de su territorio de pertenencia local. La prioridad, el plus g porcentual de las cualidades a inducir de un colectivo colaborativo, nos atrevemos a sugerir son, 1, la actitud, 40% la alegría, el ritmo, la conciencia de humor colectivo, la osadía y desfachatez positiva para enfocarse en las oportunidades por parte de las partes del conjunto, 2, el carácter, 30% la garra, tripa, sangre y temperamento de lucha nacional y popular enfocado a la importancia del objetivo a lograr, 3, el modo, 20% el orden, el plan, el conjunto sincronizado como equipo. 4, el estilo, 10% la fidelidad a las reglas, a la esencia del juego como conjunto de valores y principios como llave de la cortesía en el comportamiento ante todo, predecible como garantía a la alteridad. Los prerequisitos para un destino de capitalización en desarrollo local sostenible son pocos, posibles pero, requieren políticas de largo aliento para ser considerados objetivos confiables que empoderen la marca ciudad para posicionarla en el mundo y recibir las inversiones correctas, las migraciones útiles y los resultados positivos de crecimiento y desarrollo sin sobresaltos. Tierra, fecho, trabajo, tranquilidad y tiempo son en prospectiva metas de garantías globales de los municipios que buscan posicionarse como atractores co-creativos de más progreso con calidad de vida garantizable. El presente cercano tiene un escenario conflictivo de problemas irresueltos que demandarán el 90% del esfuerzo de un nuevo gobierno para recuperar la línea de flotación, pero, un 10% debe estar abocado al planeamiento para salirse de estos cíclicos y recurrentes estadios de regresión y desestabilización del humor social, del rendimiento del esfuerzo ciudadano y la pérdida del poder de la esperanza como secreto del bienestar emocional de las personas que quieran salir de meros intentos luego fallidos para acometer la construcción de una nueva realidad mejor y más amigable para todos. Para ello, la inversión debe hacerse en el mejor recurso que disponemos, el talento del recurso humano disponible, prepararlo para desarrollar todo su potencial, acompañarlo a prepararse y ayudarlo a encontrar su propia meta en el concierto de la colectividad diversa a la que pertenece. Goliat ya no debe ser el gigante que todo lo puede ni David, el pequeño vulnerable que apela al milagro fortuito de una buena puntería para defenderse, eso es, justicia social en una comunidad organizada dentro del marco de valores compartidos, un concepto de desarrollo local, nacional y popular en toda la extensión de su propuesta como bandera de todas las políticas a desarrollar con un rumbo cierto, claro y fácil de interpretar. Esta es una comunicación de los equipos técnicos colaborativos del FIAR Trelleu, el Frente Interno de Auténtica Renovación para sus propuestas de abordar lo importante que es el largo plazo, con lo urgente que son los problemas coyunturales del hoy que se van acumulando año tras año en gestiones que sólo patean la pelota para arriba sin lograr sentar las bases de una sociedad en equilibrio, progreso sensato y atravesada por el sentido común de sus ciudadanos en forma colaborativa y participativa como legado a las futuras generaciones. Síganos en Twitter en arroba calafate o en Facebook, en el grupo Joy Trelleu, nuestro correo e mail de la coordinación es alesanco, arroba, plansfactory, con y final, punto org, estamos en Trelleu, Chubut, Patagonia Argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!